En la página educacionsuperior.gov.es, en el link Becas de Loyal Faro está toda la información respecto a las bases de postulación, los requisitos y también el link donde se hace el registro virtual, todo es en línea de la subida de documentos. Son 3.750, son el doble del año pasado, también se ha doblado el beneficio de medio salario básico que se entregaba en el 2016 a un salario básico que es lo que se está garantizando ahora, además de una serie de incentivos también de carácter académico dependiendo del grupo por el cual usted postule. El proceso de admisión inicia el 9 de agosto, es el 30 de noviembre, pueden acceder distintas personas que reciban el bono de desarrollo humano, pueblos y nacionalidades, deportistas de alto rendimiento, grupos de alto rendimiento, personas de inmovilidad humana, migrantes retornados, mujeres, madres solteras, mujeres, madres adolescentes, hijos de hijas de víctimas de femicidio, héroes y heroínas, que son las personas para las cuales se está destinando este proyecto.